Esto es todo una enfermedad, el retro es una enfermedad, yo siempre lo digo, y yo creo que debemos crear un grupo de, como los alcohólicos anónimos, que es para los retroenfermos anónimos, ¿no? Para enganchar a más gente en lugar de escribir los dos. ¿Qué se parece? Bajando en la laser gun de Nintendo, tío. Ah, pues... Yo se le cago en la jornada, que es la élite de la élite de la época. Es el Ferrari de la época, de las consolas. La pandemia negra. Claro que se nos cae viendo los anuncios en micromanía. ¿Venta plazos? ¿Va a mostrar plazos? Mira, Neojuego pelada, 70.000 pelas. Se supone que era el descendiente de... El descendiente de James Burton. El exazo. ¿Estudiais antes de venir? Que decía, ostras, una tía jugando. Entonces, te sentaban al lado, te echaban la moneda y quien ganara se quedaba con la máquina. Y era como... Ah, empezaba a quedar con la chica. No, joder, joder. ¿Por qué me he perdido estos valores recreativos? Aunque con los juegos de ahora, por ejemplo, siempre exiges más, ¿no? Más resolución, más sonido, más... Le levantas cosas, que no sé qué, disparas, explotan. ¡Buah! Es una locura. Pero vuelves a estos juegos y, bueno, era esto y nada más. O sea, no tienes más nada, ¿no? Son estos pixels, este 2D. ¡Has matado a un gatito! Sí, pero lo he hecho con un pulpo. ¿Por qué es interés de matar a esos dos? ¿Qué te han hecho los dos? No, yo quiero el farolillo. ¿Qué te ha hecho el farolillo? Si te tienes que llevar por delante a... Ahora, ya está. Bueno, y sí, de paso tengo que matar... ¿Y dónde ha ido el otro? ¿Se ha metido por la ventana? Fijaros. Esto va así. ¿Tiene un slot expansion por detrás? Se mete. ¿Así? Hasta, ya leo. ¡Joder! ¡No jodamos, no jodamos! ¡No me da malta! Cuando arrancaba el juego, escuchaba eso de SEGA... Está incluido en el juego porque le sobró el parazo en el cartucho. Ahora estoy jugando de mucho tiempo y, ojo de la complejidad, ¿no? ¿Cómo jugábamos esto? Sí, sí, sí. Una brutalidad técnica para un MSX1. Yo de esto voy a estar hablando veinticuatro horas, ¿no? ¡Ja, ja, ja, ja! Era gracioso el hecho de que hablabas con la gente en el pueblo y te daban pistas. Pero las pistas, el mayor porcentaje sabían ser falsas. Y a poco que superas un poco de internet, te ponías a buscar el sitio y te volvías loco. Era muy simpático la gente de los pueblos del juego. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Sí, sí, sí. Y la gente estaba diseñando el juego y el tío no estaba y hicieron la colla de, venga, vamos a poner su cabeza en el juego y tal. Y el tío iba ahí, en vez de enfadarse, le gusta y dijo, pues dejadlo. Sí, 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 sí. Que es curioso ver como las grandes compañías se fijan en los indies. Cuando en realidad debería de ser al revés. Vale, mi compañía es SNK. Tío, trate de joder, vamos, 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 no, no, casi, casi, va, 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 mierda, tío. Pero tío, no te pongas así, pero que estás jugando, tío. Es decir, en la versión de super hay un objeto nuevo, ¿cuál es? Sí, oh, mierda. Que no, no, si encima lo leí ayer encima. Que no lo sabía. Oye, mira, aquí habéis estudiado todo, eso no se va. Sí, claro, pues, cosas fáciles. Sí, además es eso que dices, ahora, o sea, tío. A mí me preocupa que había hecho el pavo este para cabrear a tantos moteros. Sí, sí, sí. O'Gran de Spectrum. Al revés, Ape, al revés. Me encanta el detalle de la leche de soja detrás del enchante. Sabía que a la tarde me iba con mi abuelo a un bar que era una discoteca. Si no penséis mal, mi abuelo no iba a la discoteca. Iba al bar, a la discoteca era posteriormente, ¿no? Venía toda la gente y había una recreativa. Sí que jugué antes de ver la película. Me gustaba muy. Bueno, Sosa ya tiene micro nuevo, pero le tenemos que buscar un router nuevo. Tiene una novia que es la princesa Prim Prim, dejando aparte el tema del nombre. Y se van a tomarse un sándwich o un té o lo que sea, de paseo juntos, una noche al cementerio. Todo muy normal. Y la escena es el caballero en calzoncillos y la armadura, la princesa delante de rodillas, ahí lo dejo, y viene el demonio y se la lleva. Solo recomendaros que veáis la peli y ya está. Pero ¿cómo puedes decir eso? Yo la vi y me encabroné como con Mortal Kombat y este tipo. Es un peli... ¡Qué Mortal Kombat! Mortal Kombat tenía un pase. Me gustaba mucho, ¿vale? Yo creo que la peli de The Dragon es un peliculo solamente superada por Super Mario. Hostia, pues ya, sí, vale, vale. Super Mario también me gustó, ¿vale? No, es una de mola. Es una buena idea, no, ni en las dos cosas. Y si os parece, vamos a enlazarlo con Street Fighter 2. Pero yo quiero viciarme. Pero no puedes... Ahora le toca a otro, Paco. ¿Puedes hacerlo, simultáneamente? No, yo iba a coger el Metroid, pero se me van a adelantar. Pues échate el Ninja Gaiden casi, facilito y asequible. Hostia puta. Bueno, mira, sí, mira, con este sí que no va a haber diferencia, tanto si estoy hablando como si no estoy hablando, porque... Lo mejor de todo es que huelen a recreativa. Sí. Naughty Dog, es una aventura hacia el éxito. Ay, perdón, es que voy tapando. Pues puedes hacerlo. Sí, no pasa nada. No, no tienes. Sí, no pasa nada. Esto me parece un juegazo. Buenísimo. El softbox también. Bueno, esto es para... Mira, prefiero vender mi coche antes de poder venderme esto. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. ¡Gracias!